es indignante el nivel de corrupción que se ha detectado en chile y ya hemos visto numerosos casos que van desde los partidos políticos a grupos corporativistas a distintas instituciones como el poder judicial los carabineros como también las fuerzas armadas y en particular el día de hoy vamos a ver unas declaraciones bastante impactante del ejército de chile en particular del comandante en jefe actual del ejército ricardo martínez donde reconocieron que efectivamente se dieron millonarios casos de corrupción y espionaje militar con los organismos estatales del ejército de espionaje contra militares que denunciaron corrupción y periodistas que investigaron corrupción lo que muestra que se utilizó el armamento militar y también todos los organismos de inteligencia militar del país financiado con el dinero de los chilenos para hacer espionaje a personas que denunciaron casos de corrupción en el ejército realmente insólito y vamos a explicar un poco este caso porque es algo que se lleva descubriendo hace algún tiempo y que cada vez salen más cosas a la luz pero antes de continuar quisiera agradecerle a los suscriptores nicolás rc y jose paez que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que según ustedes quieren hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales el comandante en jefe del ejército ricardo martínez tuvo que dar una declaración jurada ante tribunales por los masivos casos de corrupción y que se filtró un poco esta declaración secreta no gracias a la prensa en casos de corrupción asociados al ejército y qué es lo que ocurrió aquí que él declaró que efectivamente el caso que vamos a ver de que tiene que ver con espionaje contra periodistas y también contra miembros del ejército era real y en qué consiste este caso y vamos a ver un poco también la respuesta que al general porque da una excusa de que porque él no sabía que que es vergonzosa y que haría orgullosa bachelet que se enteró por la prensa todo eso lo vamos a ver a continuación no pero este caso consiste en que hace algunos años se investigó se justamente se dio una investigación que es consecuencia de unos casos irregulares de despidos y de sacar de su cargo a miembros del ejército y que había ocurrido que a numerosos militares de cargos intermedios denunciaron que había corrupción al interior de la institución y cuando se hizo la denuncia de esos numerosos militares en los tribunales militares los juzgaron y los expulsaron de la institución y muchos alegaron incluso que los habían amenazado después con llamadas anónimas salieron de la institución se quedó callado por mucho tiempo pasaron los años y después de esas denuncias empezaron a investigaciones esas investigaciones fueron hechas por el mundo periodístico y que ocurrió que a la vez que la ministra rutherford empezó a investigar estos temas y también periodistas empezaron a indagar entrevistando a estos ex militares que los habían sacado de su cargo por denunciar casos de corrupción y también a movimientos extraños de dinero con los fondos reservados como les dicen al interior del ejército bueno empezaron a notar como que los estaban siguiendo y denunciaron eso eventualmente se filtró y esto lo mostró la prensa en su momento que al parecer había un espionaje por parte de los equipos de inteligencia militar los que suponen que se usan para la guerra en contra de estos militares que estaban dando el testimonio por caso de corrupción internamente y contra los periodistas y la ministra que justamente están investigando y también demandando sobre este tema y en su momento el ejército negó que esto fuera cierto la derecha también porque como siempre la derecha se pone detrás de los militares sin importar lo que sea pero ahora se filtró esta declaración jurada por parte del comandante en jefe del ejército de chile en el cual el general ricardo martínez que es el comandante en jefe reconoció que esto era cierto ahora qué es lo que declaró este señor que efectivamente si los organismos militares del ejército estaban espiando a ex militares que expulsaron internamente por denunciar casos de corrupción o sea que por denunciar que había corrupción internamente bueno los expulsaron lo que muestra una corrupción bien fuerte al interior del ejército y también en contra al menos de un periodista entonces es cierto y se confirma por el mismo comandante en jefe del ejército que los organismos de inteligencia militar se estaban utilizando para extorsionar presionar y al mismo tiempo espiar a aquellas personas que denunciaban corrupción al interior de la institución o sea como una mafia utilizando el dinero de toda la población de los impuestos ese robo legalizado que son los impuestos que se le hace al trabajo de cada emprendedor de cada trabajador bueno se estaba usando para financiar el organismo militar y el organismo militar con esa plata lo usaba para espiar y presionar a personas que denuncian la corrupción al interior de la institución todo esto ocurriendo dentro de estos llamados fondos reservados del ejército que como son tan secretos y lo hemos hablado tantas veces en el pasado bueno inevitablemente llevan a casos de corrupción irregularidades y como todo está tan oculto muchas cosas raras y vemos que parte de esos fondos usaron para utilizar el organismo inteligencia para evitar que se filtrara la corrupción que ellos estaban haciendo en el interior de la institución siguiendo a militares que denunciaron la corrupción y también a periodistas realmente insólito pero no se queda ahí porque una cosa es que lo reconozcan pero no dirían bueno si el general el que está a cargo de todo esto el comandante en jefe del ejército reconoce que eso ocurrió que es gravísimo ya de por si esa situación es gravísima tiene que tener una responsabilidad no pero él se excusa porque al mismo tiempo que reconoce que esto ocurrió él dice que él no tiene ni una culpa que es un poco raro porque el ejército una institución súper jerárquica y que tiene mucho una estructura viramidal no pero dice no que él no sabía nada y que él se enteró de este caso por la prensa sus mismas palabras que aquellos que tengan buena memoria recordarán que una ex presidente de chile michelle bachelet utilizó eso cuando se le habló sobre los casos asociados de corrupción entre luxy y su hijo dábalos lo recuerdan no asociado al banco en un banco que si recuerdo bien entonces ella como para excusarse dijo no hay yo no sabía nada me enteré por la prensa y esa frase se hizo célebre justamente por la mala imagen que dejó y ahora es lo mismo no el general dice que se enteró por la prensa y que él no tenía ningún control sobre el tema y no lo supo nunca y aquí hay dos posibilidades no sé cuál será verdad aunque yo no le creo mucho que se enteró por la prensa yo creo que hay corrupción y cosas raras por ahí detrás pero hay dos posibilidades opción uno es verdad y él no sabía nada y eso es preocupante porque significaría que el alto mando más grande dentro del ejército no tiene control sobre lo que ocurre al interior y alguien no sabemos quién está utilizando los organismos de inteligencia para encubrir corrupción al interior de la institución y la cúpula estaría completamente desconectada de lo que ocurre al interior que es preocupante opción dos es una mentira y está mintiendo diciendo que no sabía nada porque en realidad él y otras personas de los altos mandos están involucrados en esta corrupción sistemática que era para encubrir los masivos robos que se estaban dando y en parte se siguen dando al interior del ejército de chile sea cualquiera de las dos posibilidades las dos son muy preocupantes porque con una si es que es verdad lo que dice este comandante en jefe del ejército bueno entonces perdieron control sobre lo que ocurre al interior y hay una corrupción interna que no sabemos de dónde la están manejando y está ocurriendo algo terrible que están utilizando la plata de la población y el equipamiento militar para presionar y encubrir corrupción y utilizando los organismos de inteligencia militar para seguir casi extorsionando a personas que la denuncian y la investigan periodistas y ex militares que denunciaron la corrupción y la otra opción también es mala porque es significaría que está mintiendo si es que es una mentira tal vez es la otra opción pero significaría que está mintiendo y hay una estructura corrupta sistemática que va desde el alto mando al nivel más alto para abajo porque dirigen a los mandos intermedios para cumplir sus órdenes corrupta no sé cuál es peor porque la primera opción es que perdieron el control y está como autónomo por completo el ejército siendo corrupto y la otra opción es que hay una corrupción sistemática desde el punto más alto hasta los puntos intermedios no sé cuál opción es más terrible sinceramente las dos son malas pero lo que sí nos muestra esto es que uno es importante el periodismo independiente y por eso es tan importante que no haya control sobre la prensa porque ellos pueden hablar de este tipo de cosas porque la misma institución cuando esto se filtró por primera vez lo negó y los medios oficiales particularmente también los políticos y los tribunales no quisieron avanzar mucho en este tema esto sólo se acaba de empujar cada vez más gracias a la prensa que ha denunciado estos casos y lo otro que muestra esto es importante es que hay que poner sanciones más duras contra la corrupción y también que haya más transparencia porque con excusa de los gastos reservados por seguridad nacional se han robado una cantidad de plata y han estado utilizando fondos en parte para cosas como estas que es encubrir la corrupción y utilizar inteligencia militar para extorsionar y poder seguir a personas que denunciaron corrupción o la investigan que es terrible y eso sólo puede ocurrir porque uno les pasan cantidad de presupuesto ahí y ellos lo usan como quieren por seguridad nacional y todo muy secreto y el otro problema que claramente hay que mencionar ahí es que hay una concentración de poder altísima y una estructura media cerrada que no se sabe que ocurre mucho adentro entonces la plata desaparece se pierde es realmente preocupante y no es el primer caso que vemos ya hemos visto que hay el caso de milico gay del caso fuente alba o sea hay muchos casos de corrupción en el ejército que se han ido filtrando y este simplemente es otra arista porque se está utilizando de manera bien corrupta e injusta ilegal diría también los fondos públicos que salen de nuestro bolsillo para financiar estructuras militares internas se robaban la plata y después con el financiamiento que se da a los organismos de inteligencia militares se estaba siguiendo a periodistas y a ex militares que echaron de la institución por denunciar corrupción para que se encubriera la corrupción que habían hecho al interior del ejército es gravísimo realmente gravísimo y muestra que no hay institución no hay organismo no hay estructura al interior de chile que no esté manchada por la corrupción y es por eso que es imprescindible hacer reformas profundas y cambios sustanciales en todas ellas pero qué piensan ustedes sobre este caso creen la versión del comandante en jefe del ejército de que se enteró por la prensa y él no sabía nada o que es una mentira todo eso comentenlo abajo y cuál creen que es la solución para estos casos de corrupción que están dándose en el ejército de chile y ya hemos visto que son muchos todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos vemos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo 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 y en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo